¡Suscríbete! O esto lo van a ver el día de mañana Así que, ¿saben que hoy es 14 de febrero y es a Malentín y hoy tengo una cita Sí, 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 tengo una cita Y tengo, bueno, por eso es que Me cambié de ropa Me puse así y La cosa es que tengo que ir a ver A esa persona, me ha dicho Que tiene una sorpresa para mí Pero no sé qué carro llevar Ya saben, ¿no? Ahí llega una etapa de la vida En donde ya no sabes qué carro usar ¿Para qué ocasión? Sí, siempre Siempre pasa, siempre pasa, vamos a llevar este amarillo Este me gusta mucho, vamos a subirnos Aquí, vamos a ver, vamos Vamos a ir a encontrarlo y vamos Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Porque según tiene una sorpresa para Nosotros por San Valentín Así que vamos a ir a verlo, de hecho Oye, este carro está súper bonito A ver, vamos a ver ¿Dónde está? Según dice Amida ¿Este es? Sí, no sé por qué hay una barca ahí Tengo miedo, bueno, bueno Vamos, vamos a ir a encontrarlo Vamos a ver si no nos chocamos La vez pasada que subí esto Ustedes me dijeron que manejo Voy mal Así que vamos a respetar la calle Vale, si este carro está acá parado Bueno, avanza carro, avanza Miren cómo se demora O sea, ¿ustedes quieren que yo vaya a esa lentitud? No, obviamente no Adiós Cuidado, cuidado Estoy pasando, estoy pasando Estoy pasando No, ¡ah! Ya, ya, ya Casi me choco Ya lo sé, ya lo sé Ya, ya, no me digan nada Ya, ya Estoy tranquila Miren, aquí tengo que dar vuelta a la derecha Y le bajo la velocidad Porque luego, luego Estoy matando a alguien Y luego me dicen Que por qué mato a alguien ¿Qué te pasa? Tonto Ay, no A ver, hemos llegado a la playa Pero, ¿cómo paso por aquí? Ah, bueno Por aquí paso, ¿verdad? Sí, ahí No veo a la persona Según aquí va a estar mi cita Pero no sé dónde está Te voy a chocar ¿Te mueves o te choco? ¡Gracias! ¡Oh, me están llamando el teléfono! ¡Aló! ¡Aló! Hola Estoy en el mar Cerca del mar Ven, te espero Qué llamada más extraña, ¿no? Que te digan ¡Aló! Estoy en el mar Bueno, ¡voy! Voy persona Que dijo que está en el mar ¡Onta! ¡Ve! ¡Hola! ¡Onta a mi cita Para el 14 de febrero! ¡Oh! No veo a nadie ¿Dónde está? A ver, voy a sacar ¡Oh! ¡Prrr! ¡Ay! ¡Ah! Te moviste ¡Ah! ¡Vate a mi cita El 14 de febrero! ¡Ay, no! ¡Eras tú, Dani! ¡Ay, era Dani! ¡Dani, te juro que Te juro que Pensé que Te juro que pensé Que eras un caballo Tenías la cara De un caballo ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Soy un caballo, compadre! ¿Me puedes decir Por qué tienes boobies? Y cuerpo de mujer A veces En la vida de un hombre Llega a pasar cosas raras Creo que tienes más trasero Que yo, mira, Dani Ponte Ponte ahí ¡No! ¡Pela de pompis! ¡Pela de pompis! ¿Dani, por qué? ¿Por qué estás así? Dime Oye, espérate Espérate, espérate ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Eres un tonto! ¡Listo! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate, cálmate! ¡Estamos en... ¡A ver! ¡Ya basta! ¡No, Dani! ¡Dani, cálmate, por favor! ¡Ya, tú también! ¡Ey! ¡Basta! ¡Ah! ¿Qué te sucede y por qué rompes mi carro? ¡Era una bromita! ¡Pero si ya lo rompiste! ¿Y ahora qué hago? ¡No lo rompí! ¡Ahí está! Sí, voy a hacer un pacto aquí, miren Voy a hacer un círculo ¡Ahí está! ¡Dani! Y nadie va a poder pasar ¡A volar! Mira Mira, Dani No me disparé, no me disparé No me disparé, no me disparé ¡Ay, no muero! ¿Por qué no puedo? ¡Mira, amorita! ¡Mira mi camioneta! ¡Mi carro! ¡Mira! ¡Ah! ¡Dani, me quemo! No, no te quemas Estás bien ¡Ay, pero! ¡Ay! ¿Por qué te quemas? ¡Pero por qué me pegas! Te juro que no te iba a pegar, Dani ¡Pero no que íbamos a ir a tener una cita! ¡Ya sé! ¡Para jugar un helado de esto! Oye, por cierto ¿Me puedes decir por qué, rayos, acabas de valorar mi carro? No le hice nada No le hice daño Nada, nada, nada ¡Ja, ja, ja! ¡Maldado! ¡Acabas de romper mi carro, Dani! ¡Rápido, rápido, rápido! Acabas de romper mi carro, Dani ¿Dónde estás? Aquí está en el agua tu carro ¡No lo dejes en el agua! ¡Espérate! ¡Rápido, rápido, rápido, dodo! ¡Córrele, córrele! ¡No! ¡Ya le vi! ¡Dani, mira! ¡Ay, no! ¡Y me tronaste la llanta! ¡Sí! ¡Ven acá, Dani! ¡Es una tonta! ¡Ven acá, Dani! ¡Ven acá, Dani! ¡No puedo conducir! ¡Aguántate, perte! ¡De reversa, mami! ¡Agachadita, agacha! ¡Ay, se murió! ¡Sí, sí! ¡Se murió! ¡¿Por qué?! Porque rompiste mi carro Ahora dime cómo llamo Yo cómo llamo Que me den mi carro A ver, enséñame Debes de llamar al teléfono Y no sé cómo se haga Yo tengo control A ver Ah, mira, ya tengo el teléfono ¿A dónde tengo que llamar? ¡Dani, espérate! ¡Tengo que llamar a mi carro! Dime dónde tengo que llamar Al Murs Mutual Murs Mutual Esa cosa Va, estoy llamando Espérate, espérate Que estoy llamando Espérate, espérate Dice Reclamar el seguro Del perro Sí, Gaulet Sí, encontraste Ay, me hice que me encontré Mi verita en el depósito ¿Qué clase de cita es esta? ¿Qué clase de cita es esta? ¡Oh! ¡Me estás en tizono, Tony! ¡Me estás en tizono! ¿Qué es una...? ¡Ah! Vente, Dani Vamos por mi carro Vamos por mi carro Y vamos a traer la cita Vamos por mi carro Ven Ven, Dani Me estás haciendo mucho bullying No es cierto Esa es nuestra cita Nuestra cita es súper Romántica Matándonos Es lo de hoy Es lo de hoy Es lo de hoy Ven acá, Dani No, no, no No, por favor Dani, no sé dónde rayos Si estás Ay, ya te vi Estás acá A ver Espérate, Dani Que tenemos que ir por mi carro Alguien pidió una morita al carbón Ay, no Yo también soñamos Pero que ardas Pero en el infierno No ¿Tí? Ardere porque vendo tamales Espérate Vamos Voy a poner aquí Que estoy en mi carro Va Vete, vete, vete Vamos a robar este No, espérate, espérate No te vayas No te vayas Allá voy Aguántate Estoy muy lejos Estoy muy lejos Corre, corre Ya se fue Ya no puedo robarle el carro A ver este carro Ven, Dani Sigue por donde estoy yo Vamos a robar un carro Mira, encontré un carro Sí, pero sal de ahí Sal de ahí Yo voy a manejarlo No, Dani Ah, ¿tú vas a manejarlo? A ver Sí Dicen que yo manejo muy bien Así que sube, sube, sube Dani Ah Sube rápido Ay, deja de golpearme La policía Rápido, rápido 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 Vámonos Me avisas Si puedes quitar la policía Sería genial también, ¿ah? No puedo No se nivela alto, hija Ay, pensé que sí Con el arma que tenías Ay, ya nos golpeamos Dani, perdóname por el golpe ¿Me perdonas? No Ok, no me importa Espérate, espérate Vamos por... ¡Ay! ¡Dani! Deja de moverte así Por tu culpa estoy chocando ¿Dani? No No Dani Mira, vamos por mi carro Y vamos a tener la cita Ya cálmate, por favor Mira, vámonos Mira esta Oye Ese es mi carro ¿Qué? Me caí Espérate, ¿qué pasó? ¿Estás tonta? Es que se parece a mi carro ¿Qué pasó, Dani? ¡Lili, pero los perros no saben manejar! ¡Rani, cuidado! Corre, 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 corre Hay que robarnos este carro Alto ¡Ja! ¡Rani, sube, 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 sube! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! Vámonos, 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 vámonos Este parecía mi carro Ya con esto lo hacemos Con esto lo hacemos Con esto lo hacemos Solo hay que... Hay que... Hay que escapar de la policía Dime si la policía está cerca Dime si la policía está cerca ¡Hala! ¡Qué mal manejo! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? Me pica, me pica, Lili Ya es Ya, a ver Vamos, 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 vamos ¡Morita, no sabes conducir! ¡No, no sé conducir! Se nota, se nota, me nota un poco Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Oye Dime, dime ¿Para qué es el cebo? ¡Ay, no! ¡Dani! ¡Eh, rueda, puerco! Dani, la policía te ha dado a matar Dani, la policía Le di un beso ¿Dani? ¿Te desconectaste? ¿Qué pasó? No No te veo, Dani ¡Morita, morita, morita! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¿Te moriste, Dani? No, estoy empezando la banqueta Dani, la policía No está siguiendo Espérate Debo escapar, Dani Vamos, tengo que esconderme, Dani Aquí me voy a esconder Dani, ven por mí Aquí nadie nos ve Morita, te tengo El mejor regalo de San Valentín ¿Cuál? Tú sabes lo que pasa en las citas románticas, ¿verdad? Sí, matarnos ¡Ah, mira! Ya, 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 ya No, mira, mira Tengo el carro romántico Ten cuidado No podés acortar Ven, Dani Ven, vamos a tomarnos una foto Ven, ponte aquí Ponte aquí para la miniatura Aquí, aquí Mira, mira para el frente Espérate Ahí, ándale ¿Paya? No, no Espérate Te puedo sacar los locos Te puedo sacar los locos Ándale, ahí Ponte al lado mío Ponte al lado mío Ponte al lado mío, Dani No le disparen a mi prometida A mi amiga, perdón Dani, 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 Dani Ponte al lado mío, tonto Deja de golpear, Dani Para tomarnos la foto Te van a matar cuando quiera tomar la foto Mira para el frente Mira para el frente Es que te maten ¡Ah! ¡Dani, vas atrás! ¡Dani! ¡No sé! ¡Dani, Dani! ¡No quiero morir! ¡Ya lo vi! Ya me mataron, Dani Por tu culpa ¡Ya lo vi! Ya me mataron, Dani Ya, ya, ya me maté Ya moriste tú, ¿no? Ya, ven, Dani Ven, Dani Segundo intento para tu mano Estoy lleno de sangre, Dani Esto no es una cita normal ¡No es una cita normal! No es sangre Es jalea de mermelada Bueno, pues Vente Quiero tomarme una foto contigo Antes de ya terminar la cita Mira para el frente Pero ponte bien ¿Por qué no sabes eso? ¿Por qué no sabes eso? Sí, y luego mira para el frente ¡Dani! Ponte al costado, Dani Estás muy lejos ¡Tamae! No le gusta nada Ahí está Mira, mira para el frente ¡Ándale! ¡Por fin! La cita de mis sueños No Es una cita muy tonta, Dani ¡Oh, pero! ¡Fueron! ¡Otra vez! ¡Ahora, chicos! Esto es mi video Está por ahí Si les gustó No se olviden de dejar su like Suscribirse Si no estás suscrito Nos vemos en la próxima Bye Bye Bye